Muchos movimientos en el mercado de fichajes ¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al canal, a vuestra casa y a la casa de la Lego 123 Lo primero, antes de comenzar el vídeo, tengo que pedir que aquí abajo, muy rapidito, te suscribas al canal Y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Además, también te pongo mis redes sociales por aquí, arrobasen el 98 Tanto en Twitter como en Instagram, por si quieres seguir más de cerca mi día a día Ahora vamos con el mercado de fichajes que ha estado muy intenso estos días En primer lugar, voy a hablar del Deportivo de la Coruña Que tiene casi cerrada una incorporación, ha llegado ya a un acuerdo Y está interesado en otro fichaje Son Pedro Sánchez y Cristian Santos Por el primero hay un acuerdo, un principio de acuerdo Y en el segundo hay un interés muy real por parte del Deportivo de la Coruña Son dos hombres que vendrían a reforzar la parte más débil actualmente del conjunto blanco y azul La zona ofensiva Dos fichajes que aportarían, lo que estoy diciendo, más ataque, más verticalidad al equipo Y que llegarían al Deportivo para darle refuerzo a esa zona de ataque Ambos jugadores llegarían, o llegarían mejor dicho, libres al Deportivo de la Coruña En el caso de Pedro Sánchez Es un futbolista que podría haber seguido en el Granada Pero ha preferido no renovar, ha preferido declinar La oferta de renovación que tenía por parte del club Nazarí Tenía una renovación automática, ya que al cumplir un cupo de partidos Tenía esa opción de seguir Pero ha preferido cambiar de aires y situarse en la órbita O situarse prácticamente en el Deportivo de la Coruña En el caso de Cristian Santos, es un delantero, tiene 30 años No ocuparía plaza de extracomunitario en el Deportivo Porque a pesar de ser venezolano, tiene la nacionalidad alemana Es un hombre que despuntó en la Liga Holandesa Despuntó en la Eredivais Pero no consiguió, por así decirlo, adaptarse muy bien al fútbol español Y al Alavés, en el que anotó cinco tantos Uno de ellos en concreto lo hizo en el estadio de Riazor Además tiene una ficha alta y por esa ficha tan alta El Alavés prefiere prescindir de sus servicios y que salga a otro club El principal interesado ahora mismo es el Deportivo de la Coruña Donde de momento parece que recalará Ya que ambas partes están negociando la rescisión de contrato Tanto el Deportivo Alavés como Cristian Santos Así que tras la incorporación de Nacho González como entrenador Carmelo del Pozo comienza a confeccionar la plantilla del Deportivo Para que esté lista lo antes posible de cara a la pretemporada La verdad es que Pedro Sánchez acumula, por ejemplo, muchos partidos en segunda división Es un jugador experimentado Que dará mucha experiencia, valga la redundancia Al Deportivo de la Coruña Y Cristian Santos, si alcanza su mejor nivel También será un refuerzo de lujo para los coruñeses Tocando otras partes de la Liga 1-2-3 Llegamos a Osasuna Que ha incorporado un nuevo entrenador Que ya tiene nuevo técnico Yagoba Arrasate Será el encargado de llevar el proyecto 2018-2019 Como entrenador de Osasuna A priori acierto total del conjunto osasunista Con un entrenador que estuvo a punto de culminar su etapa en el Numancia Con un ascenso a primera división Del que le privó el Real Valladolid en la última fase de playoff de ascenso Un gran entrenador Un gran técnico Para que Osasuna pueda o intente retornar a primera división Otra de las noticias que han sonado Que se han escuchado estas semanas Es la que relaciona a Aitor Fernández Portero del Club Deportivo Numancia Con la Real Sociedad La Real Sociedad, según Mundo Deportivo Se habría interesado en el portero Ya habría contactado con el guardameta Que ha hecho un temporadón En el Club Deportivo Numancia Todo hay que decirlo Grandísimo portero Tiene contrato con el club hasta 2021 Pero no sería un problema Porque su cláusula es asumible Por parte del conjunto vasco Son 1,5 millones Que perfectamente podría hacerles frente La Real Sociedad Así que el nombre de Aitor Fernández De momento suena fuerte Para la portería del estadio de Anoeta Otro de los fichajes que parece cerrado O al menos así han dicho En SER Deportivos En la cadena SER Es el de Sergi Guardiola Por el Getafe Club de Fútbol ¿Qué pedazo de delantero se llevaría el Getafe? Se llevaría el equipo de Bordalas De cerrar esta incorporación Que como estoy diciendo Según la cadena SER Está cerrada Eso prácticamente un hecho A falta de la oficialización Por parte de los clubes Firmaría por las próximas Cuatro temporadas Y el Getafe Como estoy diciendo Se llevaría un pedazo de atacante Que ha hecho una temporada Tremenda En el Córdoba Club de Fútbol Uno de los héroes De la salvación del equipo Podría juntar el Getafe En sus filas Nada más y nada menos Que a Jaime Mata Y a Sergi Guardiola Primero y uno de los máximos Goleadores De la Liga 1-2-3 Ojo a la delantera Que si se le suma A Ángel Rodríguez Madre mía Que tres delanteros Podría juntar El equipo madrileño No todos son bajas En el Club Deportivo Numancia También hay altas También hay incorporaciones Como la llegada De Jordi Sánchez Para reforzar La delantera El futbolista Que pertenece Al Valencia Club de Fútbol Jugaba en el filial Che Del conjunto Che Del Valencia Club de Fútbol Y anotó 10 goles La pasada temporada Así que Jordi Sánchez Reforzará La delantera Del Club Deportivo Numancia Y llegados a este punto Del vídeo Llegados a este momento Mira aquí abajo Mira aquí abajo Donde estoy señalando yo Ahora mismo con el dedo Y déjame un buen like Al vídeo Si te ha gustado Comenta Que te parecen Estos fichajes Que te parecen Estas incorporaciones Estos rumores Esto que suena por ahí Déjalo aquí abajo En comentarios Que quiero saber Tu opinión Y ya para finalizar Suscríbete al canal Que no cuesta nada Es un momentito Activas campanita De notificaciones Y estás al tanto De todo lo que sucede En la Liga 1-2-3 Nos vemos mañana chicos Como siempre Con próximos vídeos Hasta la próxima ¡Gracias!